Hoy miércoles, estas son algunas de las noticias más destacadas a esta hora. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, justificó hoy las salvaguardias que aplicó desde principio de año a las importaciones de Colombia y Perú debido a las depresiones monetarias que se han registrado en sus países vecinos. El mandatario de Diálogos con Periodistas dijo que su país tiene derecho a proteger su economía, aunque destacó los diálogos entre las autoridades ecuatorianas de comercio exterior y sus pares de Colombia y Perú para flexibilizar las medidas de manera consensuada.